Esta es una de las canciones más exitosas del Binomio de Oro en la voz de Rafael Orozco y hoy te la voy a enseñar Tengo en mis manos el acordeón cinco letras similar a bemol La canción originalmente está grabada en un do sostenido o re bemol, en un mi la re bemol adentro Medio tono arriba del re sol do Yo la estoy tocando aquí en el cinco letras para que le quede fácil a todo Entonces vamos a iniciar con la explicación de la introducción Entonces vamos a arrancar en el botón cuatro de la línea de la mitad y en el botón seis de la línea de adentro Abriendo los dos al mismo tiempo Doble pulso Ahora me voy al cuarto de abajo hacia arriba de la línea de afuera y el cuarto de adentro Así sonaría sencillo Pero con el trino O sea Ahora abro otra vez Entonces vamos Primero presiono este Luego el de abajo al mismo tiempo Y otra vez el trino O sea que serían los dos Ahora abro aquí Ya cambio de sexta a tercera Cierro Abro Y cierro Aquí estoy haciendo una figura Ahora No presiono La tercera así de golpe Sino que Sutilmente toco el botón de arriba primero Y luego bajo Esa sería la figura Luego cierro Abro O sea que llevaría Ahora Ahora voy aquí A estos dos botones Que serían Un, dos, tres Tercer grado Cerrando Doble pulso Doble pulso Abro Cierro 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 Presiono el segundo botón Y bajo otra vez Abro Y cierro O sea que sería Todas estas figuras llevan la misma técnica Que consiste en Primero darle al de arriba Sutilmente Y luego al de abajo Ahora cierro aquí Abro Ahora abro acá Abro 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 Cierro Abro Y cierro Estas figuras llevan Algunos Algunos adornos Como Estos quiebres Te voy a tocar Este botón Atrás Y con el de adelante Lo adorno O sea Vamos a continuar Con el intermedio No sin antes pedirles Que se suscriban al canal Activen la campanita Y que me sigan En todas mis redes Como Academia Arte Sin Fronteras Y Cristian Medrano Sánchez Bueno el intermedio Inicia En el mismo botón Que la introducción O sea en el cuarto De la mitad Y vamos a abrir Uno Dos Tres Esos tres Inician Luego voy a coger Estas dos notas Pero La adorno Con este botón Así Para que me suene así La misma técnica Que utilizó En ese disco O sea Sería Uno Ahora voy a coger De adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Tres veces Pero siempre Que toque El de atrás Lo voy a adornar Con el de adelante O sea Uno Dos Y tres En total Serían cuatro Iniciando Uno Dos Y luego Voy a hacer Tres más Que ya serían Siete Y luego Hago dos más Que serían nueve Voy a contarlos Uno Dos Tres Cuatro Luego Uno Dos Y tres Y luego Uno Y dos Se dividen así Uno Tres Tres Dos Luego bajo Y hago Uno Un botón Más abajo Abriendo Y cierro O sea Ahora Iniciando Desde aquí Del segundo Botón Voy a cerrar Pero lo apoyo Con esta octava Ahí Voy a hacer Lo mismo Que hice Acá Pero En estos Dos botones Me sobran Tres abajo En la línea De afuera Y voy a utilizar Este O sea Que serían Uno Luego Los tres Tres Más Luego Dos Uno Toco Este botón Voy a tocar El patagina Pero el patagina Lo voy a adornar Con esto Para que me suene así Y voy a terminar En estos Dos botones Ya dejando El de patagina Abajo Ahí Y por último Voy a cerrar Aquí Voy a tocar Estos dos Y lo voy a adornar Con este Ahí Entonces Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Aquí abro Cierro Perdón Abro Abro Cierro Abro Y cierro Con la técnica Que consiste en darle Primero al de arriba Recuerden que Todas estas notas Que son terceras Pueden utilizar La décima O la octava Entonces Todo se repite Tres Bien Entonces Ya Cierro Música Siete L7 Amas Entonces cerramos aquí De arriba hacia abajo Abro Cierro Abro Abro Ahora abro Cierro Abro Hasta aquí Abro Cierro Abro Cierro Ahora se repite Y entra la voz otra vez Gracias por ver este video Si les gustó espero que se suscriban Activen la campanita Y nos veremos en un próximo video Recuerden que somos Academia Artes Sin Fronteras Así nos encuentran en todas nuestras redes sociales Y yo soy el profesor Cristian Medrano El que te enseña lo que otros no Gracias por ver el video Y yo soy el profesor Cristian Medrano Así nos vemos en un próximo video